Bueno, yo creo que lo mejor es que modeles esta parte de aquí, o sea, la parte redonda esta de aquí y una vez lo tengas hecho le haces una boleana a este objeto. Entonces quedará la marca aquí y tendrás las dos piezas, el objeto este de aquí, o sea, es una copia de esto y luego te quedará la marca aquí para ponerlo encima. Bien, en lo que es el relieve se puede hacer por textura muy fácilmente, o sea, creas una textura nueva, en este caso he creado una de imagen, he descargado de internet una de estas, pero bueno, puede ser cualquiera o así parecidas, he bajado esta y entonces con esa textura lo que se hace es que te vas al Skull y cambias a la opción de Stencil, aunque se puede hacer de varias formas, o sea, el T-LED normal, lo mejor creo yo que es el Stencil que tendrás un control sobre el objeto. Entonces el truco está primero aquí en ponerle buena calidad, si viene con 12, con 4 yo creo que ya sale bastante buena calidad y si no lo bajas a 2, eso ya depende del ordenador que tengas. El Smooth, el Smooth también lo suaviza un poco, o sea, Tintopo A4 y Smooth Sadding activado. Luego tienes el radio del pincel, o sea que es lo mismo que esto, que sería el tamaño del pincel que lo puedes subir o lo puedes bajar. Vamos a ponerlo a 60 por ejemplo. Y esto quiere decir la dureza que se le da. Si pasas de una vez, te lo hace más suave, si vuelves a pasar, pues te lo hace más duro, o sea, va sumando. Si lo pones al 1 sería duro desde el principio, pero eso no es bueno tampoco. Entonces, por ejemplo, buscamos lo que más nos interese, un 0.300 y vamos a cambiar a la opción de Stencil que he dicho antes, que creo que a mí eso es mejor. Si ponemos aquí el pincel vemos que aquí sale la textura, entonces se trata de colocar la parte del objeto encima de la de esta textura y aquí vamos a pintar, o sea, por ejemplo, vamos a hacer que sea desde aquí, no sé si en el vídeo se va a ver, estoy pasando el pincel. Podría hacerlo más grande. Entonces, una vez tengo ya toda esta zona pintada, vemos que queda bastante bien. Esto está en modo Skull. Ahora vamos a verlo en modo objeto. Este sería el resultado. Está yo creo que bastante bien. A partir de aquí ya si quieres modelar algo especial a mano, o por ejemplo, hasta se podría poner la textura que hay algunos que llevan la marca de la pistola de revólver aquí, que llevan la marca circular, pues también se podría cargar la textura nueva con la imagen y hacer lo mismo exactamente que con esto. Y creo que te queda bastante bien. Y como te digo, lo que es la cacha, luego le haces una boleana sobre sobre lo que es la culata. De momento nada más.